Música Otro viernes más y acá arrancamos con el trencito cultural, todo bien se va, arrancamos, está el ok, audio, está todo y hoy nos damos un gustazo de recibirlo a José Bastías, artista plástico, ¿cómo le va? Pero muy bien, muy bien Miguel Gustazo de recibirte, ya has venido al complejo, así que sos prácticamente de la casa Sí, la verdad que es un lugar muy lindo, muy cálido, pero más allá del lugar, el recibimiento de la gente Bueno, y un gustazo prácticamente de la familia, aprovechamos para saludarlo al Fede Bastías Y a Mica Pascual Y a Mica Pascual, que los dos tuvimos la posibilidad de encontrarnos la semana pasada en la inauguración de tercer piso y vos has estado también en el espacio cultural con una muestra Ahora, me acuerdo, recordame los artistas que tuvimos en aquella oportunidad que era 1, 6, 18, número fi Sí, estuvimos con Abel Monasterolo, con... Ingarín Sí Roberto Magnín Y Sergio Soso Y Sergio Soso y vos Sí Y José Bastías, para que la gente sepa, ya lo conoce, porque es el presidente de la Asociación de Artistas Plásticos Has hecho más de 100 muestras en salones, sos profesor de Bellas Artes Tenés la actividad amplísima en la ciudad Sí, por suerte puedo desarrollar lo que me gusta, que es el arte Y la última etapa pude lograr, o estoy terminando de lograr lo que me parecía que me estaba faltando que era la pata académica Y bueno, por suerte estoy ahí, me faltan dos o tres materias para recibirme de profesor universitario de Artes Visuales en la Universidad Católica, acá de Santa Fe Y justamente ese tema tiene que ver con la muestra que inauguré ayer Ayer, estamos de estreno De estreno, exactamente Este... Que en el... y viste como todos los temas se van relacionando Este... En el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, que se relaciona con tu profesión En el foyer, que está en la planta baja Y digo que tiene que ver con el profesorado Porque lo que muestro acá son trabajos que hice durante los cuatro años que cursé el profesorado Son trabajos de facultad Así que hay mucha técnica Además del mensaje, el concepto que uno siempre desarrolla Pero estos son trabajos más técnicos Bueno, y hace falta Porque bueno, uno está en el palo del teatro Y bueno, se ha formado una escuela de espectadores Yo siempre digo que habría que hacer eso en todas las artes Ayudar a mirar Porque uno ve un... y sobre todo hoy en el arte contemporáneo Que es tan cambiante y es tan difícil muchas veces de entender La ayuda, ¿no? Ayudar a la mirada Y eso me parece que el tema docente, esto que puedan hacer de la Asociación de Artistas Plásticos Bueno, vos que estás... ¿Qué pasa hoy en el arte contemporáneo? Que es tan complicado, ¿no? Hay una cultura líquida que le llaman, ¿no? Esa búsqueda Sí... Bueno, es realmente complicado Temazo Sí, es un temazo Es el tema que nos está ocupando a los artistas en general Yo creo que... Y esta muestra tiene mucho que ver con eso Yo creo que estamos en un encuentro del arte con la ciencia Tomar el arte como otra posibilidad de conocimiento Como otra posibilidad, otra área de investigación Con la necesidad de estudiar, de investigar, de establecer métodos Todos los elementos de la ciencia aplicados al arte como área necesaria Porque ya superamos esa duda de si el arte sirve Si el arte, viste que de otras generaciones Uno no podía... A los padres no le podía decir que uno iba a estudiar arte Porque te vas a morir de hambre Sí, hoy a veces sigue estando Pero cada vez menos, ¿no? Y por otro lado esto que vos decís Porque veníamos de la época de la Bauhaus Artes y oficio Y hoy que digas artes y técnicas Yo tuve hace poquito en Buenos Aires Y fue a ver la obra de Vincent Van Gogh Esto de... El arte inmersivo Con música, pinturas y demás Y también lo vi Que le recomiendo Más que esa muestra me gustó más La del Centro Kirchner El CFK Que hay una muestra de Piazzolla Que también, aparte de tener toda la muestra Tiene toda una muestra inmersiva que me encantó Y es otra manera de comunicar el arte, ¿no? Hoy es todo un tema ¿Cómo lo mostramos? ¿Qué pasa con eso? Porque ya no es lo tradicional Que íbamos al salón Pasan el Rosa Galisteo también Que hoy hablan de otra manera De exponer De mostrar las cosas Sí Y yo creo que hay una necesidad Por más de la cultura líquida Hay una necesidad de mostrar una obra Algo concreto hay que mostrarle al espectador Y no necesariamente tiene que ser con técnicas tradicionales Las técnicas se han... Como que han explotado Y la nueva tecnología nos ha dado herramientas Que por ahí los artistas ni siquiera sabemos aprovecharlas Por eso la necesidad de investigar, de estudiar Y de ver qué se puede tomar de toda esta nueva realidad Y aplicarla al arte ¿Con qué nos vamos a encontrar en esto del Foyer? Ahí del Colegio de Ciencias Económicas Ahí en calle San Lorenzo, 1700 y pico 1849 1849 Lo que más llamó la atención Tanto en la pieza de difusión Como en la muestra misma En la inauguración anoche Lo que más llamó la atención Fueron los autorretratos Que, bueno, es un volver a una práctica Muy de siglos pasados Pero que es tan linda, ¿no? El autorretrato Y que en realidad es lo primigenio para el artista El artista siempre, de alguna forma, se está expresando a sí mismo Se está retratando Por más que no sea el rostro De alguna forma Es una forma de comunicación Y de decir lo que uno piensa, siente Así que el autorretrato está siempre Pero en este caso Yo hice tres autorretratos En pandemia Y con distintas técnicas Hay este grafito Grafito, grafito de lápiz color Y este Al estilo de la pluma Del plumín La tinta Hice microfibra Es decir Eso también es Una búsqueda de herramientas Que la tenemos a mano Y a veces no nos animamos a usarla Yo me estoy animando a Incluso los bolígrafos Con brillos Que ahora hay Infinidad de propuestas El tema es que por ahí Me confundo Y firmo alguna nota Con brillito Que queda más luminoso Nos vamos a encontrar con eso Con algunas fotografías De esculturas Porque me estuve dedicando A la escultura también Escultura cerámica Escultura en ensamble De distintos elementos Por ejemplo Hicimos con dos compañeras De facultad Hicimos una escultura De un carpincho En tamaño real El carpincho tiene Un La Hicimos una carpincha En realidad Entonces tiene un metro El carpincho es un poquito más grande Tiene un metro de alzada ¿Y en qué material está hecho? Tiene las costillas Es decir Toda una estructura de madera Planos de madera Y Recubierto Con metal desplegado Viste El metal De los silorrasos Tradicionales Y Y con oxidación del metal Queda color carpincho Una textura Claro Interesante Claro Incluso Como son distintas capas De metal Como que Hicimos gilitos Así cortando Y quedó El pelo de carpincho Que Sabemos que es un pelo duro Que Como que se para Y quedó Quedó muy interesante Y está emplazado En el hall de ingreso De la católica ¿Ah sí? Sí, sí Quedó ahí Lo hicimos hace Dos años Y Tres años Y Como es una carpincha Entre las Patas delanteras Tiene un Un carpinchito De cerámica Bueno El carpincho está de moda Así que ya Está de moda Y ustedes Han aprovechado eso Y ya Ya tenemos la escultura En la católica Que la gente también Lo puede visitar Cuando Sí, sí, sí Porque está permanentemente Está Esto tiene que ver Con el programa De estudio De la De la carrera Del profesorado En artes visuales Y Un grupo Hicimos Un carpincho Era elección Teníamos que Elegir Un animal Autóctono Y Bueno Nosotros elegimos El carpincho Y el otro grupo Eligió El Este Aguaragua Así que Todos los animales De la zona Sí Que este Lamentablemente No estaban de moda Este Y se pusieron de moda Por Este Por Nordelta No por Santa Fe Ahí Ahí Exactamente Bueno Ahí lo tenemos Atrás La muestra Y su currículum De actividades Que es amplísima Y Y esto De que Vas a estar ahí En el Foyer ¿En qué horario Podemos visitar la muestra? En horario Que funciona Que funciona El consejo Yo entiendo Que es de mañana Y de tarde De lunes a viernes Exactamente Cualquier cosa Cuglean ahí Consejo de ciencia Económica Y de lunes a viernes Sí, sí Además Van a ser muy bien recibidos Porque el consejo Porque el consejo Está muy contento De este Este ciclo Que tiene unos años Y Y ellos Son muy atentos Bueno Le mandamos un saludo Ahí al Guillem Munet Que Que está Trabajando ahí En el consejo Y a su compañera También Que les gusta mucho El arte Y Y ya los vamos A convocar Para que Vean la muestra Que seguramente Invitamos a la gente ¿No? Tenemos Tenemos Esta muestra En el foyer Y tenemos A ver si El Seba Yo no sé Si está atento Me parece que se nos fue Con la invocación Que La otra obra Que tenemos El día domingo A las 20 horas En el foyer Del centro cultural Mire Las dos últimas Funciones Ahí Fíjense Las caripelas Ahí se las ve Rui Gatti Gaby Feroglio El gringo Fesia Y Miguel Pascual Sí Una obra Que la vi La vi la semana pasada Y este El último domingo Y me encantó Bueno La verdad que Bueno ya te lo dije Sí No 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 es que estoy pagando La nota No no Me encantó Las actuaciones Son muy buenas La trama La dramaturgia Es muy interesante Y sorprendente Sorpresas Yo creo que sí Tiene que ver con eso Con Con esa Sorpresa Que va dando Esto de De invocar Porque Parece una Una metáfora Pero Invocamos Y evocamos Muchos Hechos Contemporáneos Que nos interpelan Y nos sorprenden Y tiene mucho que ver Esto que estábamos hablando De De la tecnología De la tecnología Sí Hay una Porque realmente Es una versión Absurda Decimos De un invento Que cambió Nuestras vidas Y la tecnología Y esto como vos decís Se relaciona todo Con el arte Esta tecnología Nos va cambiando En todos los lenguajes En todos los lenguajes Y eso es lo bueno Lo interesante Y que bueno Que lo podamos compartir Y nos queda hablar De De La asociación De artistas plásticos Que lo vamos a dejar Para otro momento Pero para que esté invitado Y que puedan venir Colegas Artistas Artistas plásticos Para nosotros Descansar un poco Del teatro Con los artistas plásticos Donde nos nutrimos Vampirizamos muchas veces El tema La pintura Y el arte En general Es un nutriente Fundamental Para el teatro Y para todas Las otras artes Agradecerle José Y bueno Y nos vemos Con un amigo suyo Dentro de un ratito Con Juan Berrón Que creo que estuvo Si, si Fue parte De La muestra más importante Que hice Que fue en el Rosa Galisteo Dibujantes al desnudo Lo hicimos con Sergio Soso Y El grupo Ress Con Juan Berrón Al frente Fue parte fundamental De esa muestra Bueno Así que Nos quedamos entre amigos En el próximo bloque Gracias José Gracias Miguel Y nos vemos En un ratito Con más Danza y teatro Gracias 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 por ver el video.